Te la conozco Y un y la meseta se pida, la sopa está caliente Ven y paso a la boca Buenas noches Pasadas las 20 horas con 18 minutos Estás en tu programa de los lunes Esto es Agenda Cotidiana Y hoy, digo No vamos a hacer el tema Como de costumbre, que siempre hablamos De temas complejos, ¿no? Ahora vamos a hablar De dos temas De lo que jugábamos Los juegos de antes Y la música de antes, ¿no? Bueno, me doy la bienvenida A mi compañera Ana Cortés ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien? Todo bien ¿Cómo estás con el tiempo, Fabián? Que el tiempo nos tiene mal a todos El tiempo nos tiene mal, nos tiene bajo agua, ¿no? Lo que mata es la humedad Como dicen, ¿no? Estamos en invierno, ¿no? Sí, pero un invierno feo Feo, feo Julio arrancó Mojado, mojado, más mojado Llueve sobre mojado Llueve sobre mojado Bueno, estamos en un clima tropical, ¿no? Yo qué sé Pero hace frío De tropical no tiene mucho, me parece Hace frío, llueve Bueno ¿Para qué está lindo? Hablando del tiempo Les voy a pasar a entregar el pronóstico del tiempo El pronóstico del tiempo es una presentación exclusiva de Redoxon Doble Acción Con zinc más vitamina C Que ayuda a reforzar el sistema inmunitario ante los primeros síntomas de refrío Redoxon es de Bayer Comenzó julio a toda lluvia Según los distintos servicios meteorológicos Las lluvias nos acompañarán hasta por lo menos mañana martes Inumet también prevé temperaturas altas y muchísima humedad A partir de este sábado y hasta mañana martes 5 de julio Está rigiendo una alerta naranja Especialmente para los departamentos ubicados al sur del río Negro Un frente frío que se desplaza lentamente desde Argentina Se está combinando con una masa de aire cálido, húmedo e inestable Lo que está provocando este fenómeno de lluvias copiosas En el sur se pronostica para mañana martes 5 Una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 17 Para el norte del país se prevé una mínima de 10 grados Y una máxima de 25, Fabián, lo que vos decías Va a subir la temperatura, ¿no? Digo, una diferencia bastante notoria, ¿no? De 15 grados Vamos a tener un veranillo, ¿no? Exacto Para mañana van a continuar las lluvias Y para el día miércoles comenzaría a despejarse y a mejorar el tiempo Recién para el miércoles Así que paciencia y paraguas Sí, paraguas y a quedarse escuchando Exacto El pronóstico del tiempo fue una presentación de Redoxon Doble Acción Redoxon es de Valle Bueno, vamos a recordar que estamos en GrupoFlash.radio1234.com Muy bien, Fabián Bueno, le damos un saludo a nuestra operadora de sonido La señora de Domingos Exacto Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Una antesala Bueno, vamos a hablar de lo que jugábamos antes, ¿no? De a qué jugábamos O sea, las distintas generaciones a qué jugaban, ¿verdad? O sea, nosotros que andamos en los 30, 40 40 Ahí va, bueno, pero este... El fútbol, la escondida Sí La rayuela, la mancha, el trompo El fútbol es de siempre, ¿no? El fútbol desde épocas inmemoriales ya, ¿no? No, no, pero ahora juegan al fútbol con la computadora Nosotros jugamos Exacto, exacto Vamos a dar como un paneo ahí de lo que fue el antes y el después de las computadoras, ¿no? El antes y el después de los aparatos Aunque, digo, ya hace unos cuantos años que existía el Atari, por ejemplo Y el Family Game Acá, yo me acuerdo, hace unos cuantos años Siendo chica, 11, 12 años, jugaba el Family Game Las maquinitas Las maquinitas, las maquinitas ¿Quién nos enganchaba en las maquinitas? ¿Quién nos enganchaba en las maquinitas? Era toda la tarde y los padres rezongando porque era una pérdida de plata ¿Quién nos enganchaba en la Trifaita? Ahí va, exacto, exacto, exacto Bueno, vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando de la música De la música uruguaya Hoy vieron que trajimos otra agenda cotidiana diferente Claro, una agenda cotidiana, digo, más Distinta 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 Más para la gente que peina canas, ¿no? Exacto, exacto Bueno, vamos a una pausa, Fabián Vamos a la pausa comercial y después vamos a desmenuzar todos estos temas Dermur cuenta con un tratamiento hidratante y antioxidante para el contorno de ojos Efectiv Párpados El cual se debe aplicar de forma diaria con un suave masaje circular alrededor de los ojos Con la piel previamente higienizada Dermur, la salud también está en tu piel Compro al contado Muebles, antigüedades, libros, monedas y billetes Relojes, herramientas y todo del hogar Seriedad y responsabilidad Consulte al teléfono 2-209-0931 O al celular 099-296-001 ¿Te tienen dando vueltas para sacar el dinero que necesitas? Hacela fácil Los préstamos que más te convienen están en FUCAC ¿Y por qué te convienen más? Porque tienen aprobación inmediata y además pagás menos Porque si pagás en fecha La última cuota va de regalo Llama al 1787 y pasate al verde Pásate a FUCAC Problemas ginecológicos que no se resuelven en 15 minutos de consulta mutual Ofrecemos un abordaje integral Ginecóloga especialista doctora Gracia Rey Por consultas llámenos al 099-646-178 Ahora tenés una línea privada para conocer gente ¿Qué querés? En el 0900-1703 te encontrás con quien tanto esperaste Por solo 12,95 IVA incluido el minuto Te conectás con un mundo de gente que te está esperando 0900-1703, tu línea de contactos Lavadero 1000 burbujas Promo acolchados Servicio de tintorería Modista Planchados Limpieza de frazadas Alfombras Manteles y cortinas Envíos gratis Estamos de lunes a viernes de 8.30 a 19 horas Y los sábados de 9 a 13 horas Teléfonos 2-204-3880 O al celular 098-458-535 Boulevard Artigas 4300 Esquina Carlos Solé ¿Qué es un don? ¿Es un regalo con el que llegamos al mundo? ¿O es trabajo? Dedicación Paciencia ¿Cuál es el valor de un don? Si no se lo cultiva Si no se lo trabaja ¿Se puede tener un don sin ejercerlo? ¿Se puede tener un don sin carácter? Don Pascual Puro carácter Peluquería Unisex Jacqueline Cortes Brushing Tintas Mechitas Reflejos Permanentes Laciados Manicuría Peducuría autorizada por el Ministerio de Salud Pública Depilación descartable Maquillajes Productos de aloe Productos naturales Yus Estamos en Lucas Sobes 1263 Y Suárez Teléfonos 2208 6206 O al celular 099 698 179 Bueno Fabián Volvemos con nuestra agenda cotidiana Diferente de hoy Si Vamos a hablar un poquito de la música de Uruguay La música que se escuchaba antes Fabián Bueno Se entiende por música de Uruguay A los ritmos, composiciones e intérpretes Surgidos dentro del territorio uruguayo Incluye a todas las expresiones musicales Cultas y populares de diferentes géneros Que integran su repertorio musical La mayor identidad local está asociada al candombe La murga y el tango Cuyas bases musicales son frecuentemente Identificables en la música contemporánea uruguaya De diversos géneros Por causa del genocidio físico y cultural de los habitantes originarios No se encuentra una vertiente indígena en la música uruguaya Si bien existen estudios que intentan identificar y recuperar Sus referencias musicales Se comparten con la región ritmos criollos tradicionales Como el cielito Danzas folclóricas En compañía aparte de la contradanza europea Como la media caña Y el pericón Se difunden también nuevas danzas Como el bal El yoti La polca La ranchera Así como el gato La huella Vimos compartidos con la frontera argentina Así como la chamarrita Y la milonga También presentes en la región sur de Brasil En el folclore rural uruguayo aparece la payada De contrapunto Disputa cantada en verso entre dos payadores Sobre la base melódica de la milonga o la cifra Versos escritos o improvisados Que relatan sucesos o hazañas Interlocados con rasgados de guitarra Bueno, vamos un poquito al candombe, ¿no? Las referencias afro se encuentran presentes en la milonga El tango y la murga Pero fundamentalmente en el candombe Elemento clave de la construcción Identificaría uruguaya El mismo comprende tradicionalmente El ritmo de la cuerda de tambores La danza, los personajes y la vestimenta A lo que posteriormente Se han ido sumando instrumentos Melodías, armonías y letras Componiendo canciones Y piensas instrumentales Y surgen también géneros derivados Como el milongón Pintín castellano Y Alberto Mastra Incorporaron ritmos de candombe En las milongas tangueras Y luego se incorporó la cuerda de tambores Al sonido de la orquesta típica En 1965 Surge el candombe de vanguardia De George Ross Como promotor De la que participan las agrupaciones De Manolo Guardia Y su combo Herbes-Escayola Con Grupo del Plata Bachincha-Levencina Y su conjunto Que incorporan tambores de batería E instrumentos de viento A partir de 1967 Surge el candombe beat Con instrumentos electrónicos Batería Y otros elementos de percusión Han sido difusores del género Lagrimarríos Giorginio Gularte Isabel Ramírez Acalela Beat Bautu Y Ray Tambor Entre muchos otros El candombe fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad Por la UNESCO En el 2009 Bueno, ¿qué me decís del candombe, Ana? ¿Te gusta el candombe? Todo un movimiento cultural, ¿no? Está muy bueno Digo, está muy bueno Está muy bueno ¿Quién nos engancha, no? Con los tambores, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién no ha ido al barrio Sur y Palermo En febrero Con las famosas llamadas, ¿no? Exacto, exacto Exacto Y mucha gente, digo, que no es afro Este, también Digo, por más que no sea afrodescendiente Digo, nos enganchamos todos Yo creo, un poco, ¿no? Digo, como dice mi padre Mi papá siempre tiene un dicho Que dice Yo llevo un negrito en el corazón No, es como dice Una canción El candombe de los negros Y lo gozan los demás, ¿no? Exacto, exacto Sí, sí, sí El candombe, bueno Es único, ¿no? Aparte Es uruguayo No hay otro No hay en otro país No existe en otro país el candombe No Por eso Yo qué sé Te diré para mí Digo, tiene su origen en África, ¿no? Digo, pero Digo, para mí, digo Digo, un tema que para mí Digo, es todo un himno Dentro del candombe Es silencio Sí, sí, totalmente Yo qué sé Tambor, tambor A Giorginio Gularte ¿Quién nos recuerda A la gran Rosa Luna? Las vedettes Sí, yo qué sé La negra Johnson Sí, sí Fueron íconos, ¿no? Marta Gularte Digo De la nueva era Yo qué sé Jessy López Bueno, y el tan querido Canela, ¿no? Pero por favor Una estrella total Un señor Me pongo a rodillas Total Yo sé No sé Bueno, ahora vamos a pasar, digo A otro género también, digo Muy querido por los uruguayos Que es la murga, ¿no? Las murgas del Uruguay Surgen en los escenarios de carnaval Y tienen un formato similar A las murgas españolas De Tenerife Y las Canarias Y de las Piedras Combinan en sus canciones Temas de humor Y protesta Con una estructurada Puesta en escena Vestuario y maquillaje Entre el 1910 Y 1930 Tuvieron protagonismo Las trupes Agrupaciones teatrales Estudiantiles Que interpretan Canciones corales Como la trup Ateniense Y la medicina Branding trup La murga uruguaya Está compuesta Por 17 integrantes En escena El coro se divide De cuerdas De acuerdo a la tonalidad vocal Y sus ritmos Tradicionales Son la marcha camión El candombiando Y las combinaciones De plena marcha y malambo Son numerosas Las agrupaciones murgueras Que destacan año a año En sus presentaciones Para caracana Contra farsa Falta y resto Curtidores de hongos Agarrate catalina Asaltantes con patente La mojigata Y muchas más El género Ha trascendido El escenario del carnaval Teniendo numerosas participaciones En la música uruguaya De diversos géneros ¿Te gusta la música Fabián? La música La murga Perdón El carnaval me apasiona El carnaval es algo Que me apasiona Digo Me gustan más Las murgas de antes Las murgas de antes Yo qué sé Me gusta Una reina de la teja Falta y resto Araca la cana Diablos verdes De los nuevos Me gusta Agarrate catalina Yo no soy mucho Por la murga O sea La parte artística Digo es genial Digo todo lo que son Los arreglos de voces Y todo el canto Pero Tienen lo suyo No es lo que más me gusta Pero Tienen lo suyo Digo Falta y resto 1891 Con la retirada A los barrios Que todavía se sigue cantando Yo qué sé El cuplé Del Pepe Revolución También de Falta y resto El cuplé El tan comentado Cuplé del Pepe Mujica De Agarrate Catalina En el 2005 Ahí Digo hay un montón Hay un sinfín Un montón de cosas Y bueno Ahora vamos a hablar De De otro Digo De otra rama De la música De la música uruguaya Que es el tango ¿No? Bueno El tango Es una expresión musical Netamente urbana Surgido en los Arrabales De Montevideo Buenos Aires El género Abarca la música La canción Y el baile Y representa Una de las manifestaciones Culturales Más originales Y genuinas Del Río de la Plata En sus comienzos Era interpretado Solamente con flauta Guitarra Y violín La introducción La introducción Del bandoneón No se produjo Sino hasta principios Con la aparición Del sexteto Y la orquesta típica Compuesta por piano Dos bandoneones Dos violines Y el contrabajo Y la canción Apareció entre 1910 Y 1920 En 1916 Gerardo Matos Rodríguez Escribió La Cumparsita Tema que sí Sería declarado Higno popular Y cultural Del Uruguay Por el Parlamento Uruguayo En 1997 En Montevideo El auge del tango Se vivió entre 1930 Y 1960 Donde destacaron Intérpretes Y compositores Como Gerardo Matos Rodríguez Pintín Castellano José Rezano José María Aguilar Julio Sosa Nina Miranda Y Francisco Canaro Entre otros Y directores de orquesta Como Francisco Canaro César Zagnoli Y Donato Rassiaty En 1954 Concebida por Horacio Ferrer Jorge Seijo Y Rodolfo Rodríguez Laurido Surgió El Club De la Guardia Nueva Que desarrolló Durante 20 años Una fecunda labor De difusión Y valoración Del tango A mediados De la década De 1970 Las orquestas De tango Ya no estaban Ya no estaban Presentes En los bailes Masivos Pero igualmente Mantuvieron su actividad Como el La de Donato Rassiaty Jorge Sirio Miguel Villasboas Manolo Guardia Entre otras Con destaque De intérpretes Como Agustín Carlevaro Y cantantes Como Olga del Grossi Ernesto Restano Nancy De Vita Lágrima Ríos Alberto Rivero Y posteriormente Gustavo Nocetti Pero el género No ha perdido Vigencia Actualmente Se destacan Malena Mujala Mónica Navarro Valeria Lima Francisco Falco Tabaré Leitón Francis Andreu Y María Castro Y María Castro Entre otros Artistas Uruguayos Bueno ¿Qué me decís del tango? Hermoso el tango La verdad Me gusta verlo bailar Me encanta ver bailar tango Y dentro de los intérpretes del tango Digo ¿Cuáles son tus predilectos? Y bueno Gardel el uno ¿No? Siempre lo va a ser Yo creo De más de uno ¿No? De unos cuantos De la mayoría Yo creo ¿No? Digo Lo que transmitía Él no lo transmitía A otra persona No sé ¿Qué es lo que tenía Una magia ¿No? En su voz ¿No? En su interpretación ¿Verdad? No en vano Digo Es el mago ¿No? No en vano Es Carlos Gardel Hasta el día de hoy ¿Verdad? No solamente Digo Porque haya muerto De una forma trágica Digo Porque eso también Digo A veces como que suma Un montón de cosas Este Pero Digo Para la fama De un cantante ¿No? Este De un intérprete Pero digo Digo Su forma de interpretar Es única ¿No? Y siempre lo va a hacer Totalmente A mí me gusta Gardel Me gusta El varón del tango Julio Sosa De los nuevos Francis Andreu Dentro de Argentina Francis Andreu es buena Es buena A mí me gusta Francis Digo Dentro de Argentina Me gusta Ay Para que Ay Que no lo tengo No te sale Mordete la lengua Fabián Tita Merelo Por favor Tita Un personaje Tita Totalmente Después está Adriana Varela Adriana Varela Sí Valeria Lima Es muy buena también Valeria Lima Sí también me gusta Sí Es muy buena Este Y de acá Hombres Este No me sale A mí ahora El nombre De Que me quiero acordar De De uno de los cantantes De tango Este De acá uruguayo No me sale Bueno ya me va a salir Si me sale en algún momento Este Te lo digo Bueno ahora vamos a hablar Un poquito de la música popular ¿No? En 1949 Amalia La Vega Grabó su primer disco Comenzando la difusión De géneros locales A través del concepto Del nativismo A mediados de los años 50 Las canciones de Aníbal Zampallo Describen paisajes Litoraleños Y las penas de los pobladores Y numerosos cantautores Se enfocan en géneros rurales Influciendo por el folclore argentino A comienzos de la década de 1960 La influencia de la revolución cubana Se hace presente En aspectos políticos Y culturales de América Latina Y la nueva trova cubana Se ve reflejada En el canto popular uruguayo Los que surgen Íconos como Rubén Lena Los olimareños Daniel Vigrieti Alfredo Zitarrosa Y Santiago Charar Entre otros Sobre 1970 Aparecen Washington Carrasco José Carvajal Héctor Numa Moraes Y los Zucará Durante el periodo De la dictadura cívico-militar En Uruguay Entre 1973 Y 1985 Los discos fueron prohibidos Y retirados del mercado Los músicos populares Fueron censurados Y perseguidos Varios fueron encarcelados Algunos optaron Por el exilio Y otros como Carlos Benavides Y Jaime Ross Eduardo Darnoyan Abel García Mariana García Vigil Leo Maslía Fernando Cabrera Y grupos como Canciones para No dormir la siesta Y Rumbo Permanecieron en el país Resistiendo la censura Y nucleándole En diferentes escenarios En un momento social Muy polizado El canto popular Jugó un rol destacado Y el género Estuvo fuertemente Ligado al retorno De la democracia Al finalizar la dictadura En 1985 Al finalizar la dictadura En 1985 Se suman A los espectáculos Los músicos Que regresaban Del exilio Y los que salieron De prisión A los que también Se integraron Agrupaciones murgueras Que comenzaron A tener participación En escenarios No carnavaleros El entrecruzamiento De géneros musicales Define La creación musical De este periodo La murga El candombe El tango La milonga La serranera El canto popular Y la música Dejen las fronteras De los ritmos musicales Locales Con influencias Regionales E internacionales Destacan Las voces femeninas De Laura Canaura Estela Maglione Y Mariana Ingol En la década De 1990 Aparecen Las primeras grabaciones De Walter Walter Bardoni Gastón Rodríguez Rosana Y Claudio Tadei Tunda Prada Jorge Dressler Y Martín Buscaglia Entre otros ¿Qué opinas De la música popular Uruguaya? Y bueno Fue todo un movimiento ¿No? Un movimiento Que ya lo hemos tratado En temas anteriores En nuestra agenda cotidiana Bueno La música popular Digo Me encanta Desde los olimareños Hasta Alfra Citarroza Jaime Exacto Sí, sí, sí Fernando Cabrera Tenemos muy buenos Compositores ¿No? No es por inflarnos Los uruguayos Pero digo El Uruguay Está lleno de talentos ¿No? Está lleno de talentos La verdad que sí Músicos, compositores Intérpretes Digo Digo En toda su expresión La música Digo Y variado ¿No? Digo Hay para todos los gustos Sí ¿No? Para ser un país chiquito Digo Somos un país Bastante artístico ¿No? La rica historia De la música popular uruguaya ¿No? La música uruguaya Exacto Exacto Bueno Ahora vamos a hablar De algo que nos mueve Que es el rock Ah Y mucho Mucho En la década de 1950 La influencia del jazz Se hace presente En el Hot Club Montevideo Y pronto llega Al rock and roll En 1962 Surgen los Blue Kicks En Paisandú Para luego convertirse En los Iracundos Los Shakers Realizan covers De los Beatles Y canciones propias En inglés Así como los Mockers Inspirados en los Rolling Stone Imitando los estilos De las bandas británicas A finales de la década De 1960 Es un momento De auge Del grupo Beat Los Delfínex Sesteto Electrónico Moderno The Killers Y Cole Kuffy Entre otros Animan Los eventos Bailables Es entre 1971 Y 1974 Que el rock Uruguayo Se aleja De la estética Beat Y aparecen Agrupaciones De perfil Netamente Rockero Como Genesis Siglo Opus Alpha Y Días De Blues En 1967 El quinto conjunto Sienta las bases Del candombe beat Ritmo que continuarán Desarrollando Agrupaciones Como Totem Opa Sindicato Montevideo Blues Y Canta Claro Destacan en este género Rubén Rada Urbando Moraes Jorge Schellenberg Chiquito Cabral Y Eduardo Mateo Entre otros En 1983 Se presentan Por primera vez Los estómagos En el templo del gato El hecho Es considerado Como uno de los momentos Fundacionales En el rock nacional Pronto Se sumarán Los traidores Los tontos El cuarteto De nos La tablería Riverrock Banda La chancha Francisca A finales De los 80 Tras la separación De los estómagos Surge Buitres Después de la una Y a mediados De los 90 Aparece La abuela coca La vela puerca Y no te va a gustar Y luego Aparecen bandas De diferentes Subgéneros Como Sordromo Hereford Rey Toro Once Tiros Tros que vengarán La teja pray Buenos muchachos Y la trampa Entre muchas otras Yo pienso Yo pienso que los estómagos Los tontos Los estómagos Marcaron una época ¿No? Si totalmente Totalmente De los estómagos Surgieron los buitres ¿Verdad? Nickel Nickel también Toda una época Y bueno Y lo que hablamos Otra vez Después del Pilsen Me parece que a mi Fue un antes y un después De Pilsen Rock Porque la gente Más joven En esa época Laurizada Vamos a decir así Fue la que se Como que se sintió Identificada Más con el rock nacional Y no tanto Con el rock de afuera Claro Eso es importante Si bien Tanto bandas argentinas Que todos nos gusta El rock argentino A mi me encanta Pero también está bueno Identificarse con lo nuestro Y lo que estábamos diciendo Todos los talentos Que hay acá En todas las áreas O sea dentro de la música En todos los estilos Claro Este Y yo pienso que El Pilsen Rock Marcó un antes y un después ¿No? Por todo Lo que movió todo ¿Verdad? Una movida bastante importante Este Y eso Digo Cambió 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 para bien Sí, sí Por supuesto Cambió para bien Cambió para bien Y muchas bandas Que siguen hoy por hoy Y que han hecho éxito No solamente acá Sino en En todo el mundo ¿No? En distintas partes del mundo El cuarteto no No te va a gustar Sí, sí Premiados En diferentes lugares Bueno, en Argentina No te va a gustar Los aman Han llenado Sí, lamentablemente A veces Valoramos lo de afuera Y no valoramos Los talentos nuestros Que tenemos Sí, sí Eso es lo que pienso Que es fundamental Que tendremos que Todos Ponernos un poquito Las pilas Y verlo Lo de acá Bueno, y ahora Nos vamos a seguir moviendo Con la música electrónica Bueno La música electrónica Así como el destaque De numerosos DJs que trabajan Sobre creaciones musicales Ya existentes Destacan en la escena Marcelo Castelli Martín Paniza Fede Leaf Sofi Casanova Paola Dalto Entre muchos otros El grupo Omar Realiza mezclas electrónicas Con temas Y cancioneros Popular Uruguay Digo, esto Digo, no vos, no Paola Dalto Que es la más La más famosa DJ, no Nuestra Que siempre Que se arman Diferentes eventos Digo, está ella ahí, no La uno, no Sí, es la uno Y por hoy sí Es la uno Digo, y hay Hay mucho público Que le gusta la electrónica, no Bueno, ahora Nos vamos a mover un poquito Con la música tropical uruguaya, no Opa La música tropical La música tropical uruguaya A partir de 1970 La influencia musical cubana Y puertorriqueña Trajo la aparición de orquestas tropicales Como Cubanación Sonora Latina Sonora Cienfuegos Sonora Borinquen Combo Camagüey Grupo Maracaibo Ernesto Negrín Y su conjunto Casino Entre otros Así como agrupaciones Sin instrumentos de viento Como Sonido Cotopaxi O Grupo Electrónico Queguay En 1987 Se forma la Sonora Palacio Y en 1989 Eduardo Rivero Funda Caribe Conca Agrupación Que darán Un giro Al género tropical En el país En 1996 Con los fatales Comienza el auge Del pop latino Que incluye Coreografías Y letras humorísticas La fusión También se encuentra presente En este género Que incluye momentos Vinculados al candombe Y la murga Influencias presentes En agrupaciones Como La auténtica Monterrojo Nietos del futuro A los que se suman Chocolate latino Los morochos Chicano Vuela 8 Y la furia En el interior del país Son populares Las charangas Como Mogambo Los elegidos Y cabandada De Artigas Sonido Caracol De Durazno Y Calipso De Florida Entre muchas otras Pasado el auge Del pop latino Se recibe también La influencia De la cumbia villera Argentina En agrupaciones De plena Como La KGB Kilovatios La Cumana Pecadoras Antillano Y Los Heredos Y solistas Como Carlos Goberna Gerardo Nieto Alex Estela Mariel Barbosa El Gucci Damián Lescano Carlos Corti Aldo Martínez Y Pablo Cocina Entre muchos otros ¿Quién no bailó Un tema Con Los Fatales ¿No? En bicho Bicho yo me convertí Un cocodrilo soy No sé Pero para mí Digo Hubo un antes Y un después De Caribe con K Sí Totalmente Marcó una diferencia Ahí ¿No? Sí Y lo que es ahora El movimiento también De lo que es La cumbia pop ¿Verdad? El Gucci Maramar Rombay Maramar Rombay Claro Sí, sí Digo Más bien De todo lo que es Los adolescentes ¿No? Como que está abocado El tema El tipo de música Digo Bien Mano arriba Yo qué sé Bueno Vino un poco también De la mano De lo que fue Agapornis Los argentinos Digo Lo que hablamos la otra vez Cuando hablamos De la cumbia pop Digo Fue otro movimiento Digo Que también generó No sé Digo Otra cumbia diferente ¿No? Digo Digo Bueno Ahora Digo Están en el bailando Sí Agustín Casanova Y Fernando Vázquez Y dicen que les va bien Les va bien Les va bien No los he visto Porque no veo prácticamente Tinelli A veces haciendo zapping De repente los veo Pero este Yo es divertida la música Yo es divertida Y la cumbia de antes Digo A mí me gusta también A mí me gusta la cumbia No soy muy cumbiera Pero digo Cuando uno va a un cumpleaños O va a un casamiento ¿Qué escucha para divertirse? Cumbia Me gusta la cumbia argentina También de esa época De lo que es Ráfaga Comanche ¿Te acuerdas de todo eso también? Sí, obvio Tonta Ahí va Pero Comanche Ráfaga Y todos esos Eran de la época De Que acá estaban Por ejemplo Los nietos del futuro Que no bailó Lucas Yaca Del Coco Echagüe ¿No te acordás de eso? Sí Parece que la operadora De sonido bailó Lucas Yaca Sí ¿Quién no bailó Con el Coquito Echagüe? Y ahora que Coco Está haciendo el reclame Del yogur ¿Quién no bailó Sarandonga Con el combo Camagüey? También También Y Azuquita pa'l café El himno Para mí es el himno Claro Azuquita pa'l café Es el himno Para mí Azuquita pa'l café Es el himno En la mayoría Viste los casamientos Los cumpleaños ¿Qué sale ahí? Sale Los primeros acordes De Azuquita pa'l café Y ahí sale Todo el mundo bailar ¿Quién no bailó Pisa Musarela De los fatales? ¿Quién no bailó Pisa Musarela? Que hay otra versión ¿Sabías, no? No Que es la versión Más económica ¿Cuál es? Antes de ir al baile Compró pan con mortadela Ah, o sea Yo no la conozco Ahora que está caro Viste un poquito Viste el tema De la alimentación Y ahora Y ahora ¿Quién no habrá bailado Somos tú y yo Con Majo y el Lolo? El uno para el otro ¿Eh? ¿Eh? Tú con tus locuras Y yo que ya estoy loco No Yo no soy Como es que dice Ni yo soy la Majo Ni tú eres el Lolo Como es que dice De la parte Iván Ah, también También, también Bueno, vamos a ponernos Serios como música culta Música culta Música culta Vamos a ponernos Un poquito serio Porque ya esto Cambiamos Ya esto se nos está Yendo de las manos Ana Si no nos vamos Bueno, los primeros Compositores uruguayos Aparecen en la primera Mitad del siglo XX Es un contexto Favorecido Por la inmigración europea Predomina la música De salón Y poco a poco Van apareciendo Los compositores locales Como Tomás Gribaldi León Rivero Y Luis Ambosetti En composiciones Con carácter Identitario Destacan Eduardo Fabini Que compone Obras de cámara Y sinfónicas Con estructuras Arriesgadas De gran manejo De los recursos Orquestales Así como Alfonso Borcua Carmen Parradas Y Luis Molet Vamos a ponernos Un poquito Ocultos A cambiar Totalmente A cambiar Totalmente A mediados Del siglo XX Yades Yades La Munk Pons Explora Las vertientes Relacionadas Con el tango El candombe Y la milonga Otros compositores Destacados De la misma generación Son Héctor Tosal Luis Campodónico Abel Carlevaro Y Diego Legran Ricardo Storr Y León Virotti Se define Una nueva etapa Generacional Con los compositores Nacidos Entre mediados De la década De 1930 Y 1940 Que incluye Eduardo Gilardoni René Piedra Fesa Ariel Martínez Conrado Silva Y Carlos Pellegrini La creación musical Ofrece un amplio Abanico De lenguajes Y creaciones Estilistas Con predominio En la música Instrumental De cámara Y más recientemente Música Electro Acústica Los uruguayos Carlos Vientre Edwin Charlon María José Siri Darío Solari Marcelo Eduardo Rocha Leonardo Marciotti Luis del Alba Rubio María Antunes Entre otros Se destacan En la escena Lírica Internacional Bueno ¿Qué opinas De la música De cámara La música Oculta? Y no es para Todos los públicos Y en Uruguay Me parece a mí Que no tenemos Mucho público Para ese tipo De música Digo Está genial A mí me encanta La música Sinfónica La música De la ópera Digo Yo pienso que Toda la música Es buena Exacto Toda la música Digo yo amo La música Como siempre digo Y no puedo vivir Sin la música Porque desde que me levanto Hasta que me acuesto Estoy siempre con la radio Prendida Escuchando música O radio CD O lo que Lo que se me ocurra En el momento Pero Digo Toda la música Tiene Tiene algo Que o sea Imaginate ¿Qué sería la vida Sin música? Sería triste ¿No? Sí Faltaría algo Porque yo cuando voy A la casa de alguien Por ejemplo A veces me tomo El atrevimiento Depende de qué casa sea ¿No? Algún familiar Si no está prendida La radio ¿Puedo prender la radio? Así tímidamente ¿Viste? Porque siento como Que me falta algo Entonces La música Es fundamental Es fundamental Es fundamental Fabián Vamos a una pausa ¿Querés? Vamos a una pausa Y después Vamos con los llamados De los oyentes Porque hoy tenemos llamados Sí Hoy vamos a hacer llamadas al aire ¿No? Exacto Vamos a sacar llamadas al aire Bueno Vamos a una pausa Y enseguida volvemos Dermur Dermur Ventas Y todo del hogar Seriedad y responsabilidad Consulte Al teléfono 2-209-0931 O al celular 099-296-001 ¿Te tienen dando vueltas Para sacar el dinero Que necesitas? Hacela fácil Los préstamos Que más te convienen Están en FUCAC ¿Y por qué te convienen más? Porque tienen aprobación inmediata Y además Pagás menos Porque si pagás en fecha La última cuota Va de regalo Llama Al 1787 Y pasate al verde Pasate a FUCAC Problemas ginecológicos Que no se resuelven En 15 minutos De consulta mutual Ofrecemos Un abordaje integral Ginecóloga especialista Doctora Gracia Rey Por consultas Llámenos al 099-646-178 Ahora tenés una línea privada Para conocer gente ¿Qué querés? En el 0900-1703 Te encontrás Con quien tanto esperaste Por solo 12,95 Iba incluido el minuto Te conectás Con un mundo de gente Que te está esperando 0900-1703 Tu línea de contactos Lavadero Mil burbujas Promo acolchados Servicio de tintorería Modista Planchados Limpieza de frazadas Alfombras Manteles Y cortinas Envíos gratis Estamos De lunes a viernes De 8.30 a 19 horas Y los sábados De 9 a 13 horas Teléfonos 2 204-3880 O al celular 098-458-535 Boulevard Artigas 4300 Esquina Carlos Solé ¿Qué es un don? ¿Es un regalo con el que llegamos al mundo? ¿O es trabajo? Dedicación ¿Cuál es el valor de un don? Si no se lo cultiva Si no se lo trabaja ¿Se puede tener un don sin ejercerlo? ¿Se puede tener un don sin carácter? Don Pascual Puro carácter Peluquería unisex Jacqueline Cortes Brushing Tintas Mechitas Reflejos Permanentes Laciados Manicuría Pedicuría autorizada por el Ministerio de Salud Pública Depilación descartable Maquillajes Productos de aloe Productos naturales Yus Estamos en Lucas Oves 1263 y Suárez Teléfonos 2 208-6206 O al celular 099-698-179 Bueno, continuamos en nuestra agenda cotidiana del día lunes 4 de julio Fabián, bueno, venimos ahora con las llamadas de los oyentes ¿Y a esta hora cuántos grados tendremos, Fabián? Pienso que estaremos en 10 grados, ¿no? No, yo creo que menos, o es la sensación térmica nuestra Yo tengo los pies helados, por ejemplo Yo no Yo me pasa que tengo botitas de goma Que la audiencia no nos ve, por supuesto Pero tengo las botitas de lluvia Las botitas de lluvia son recontra desabrigadas Viste que son Es de plástico Pero yo de mañana cuando fui a trabajar Me mojé mis botitas Entonces dije, no, otra vez mojarme los pies, no No fuiste la única que te mojaste Yo también me mojé No, obvio Pero estamos todos pasados por agua Yo no sé qué es lo que va a pasar Vamos a A quedar como tipo ranas, me parece Vamos a mutar en cualquier momento Pero bueno Supuestamente para el miércoles Anuncian mejoras en el tiempo Vamos a ver qué pasa Hola Hola Hablo con la señora Mónica Sí, ¿quién habla? Bueno, habla Fabián Acá te estamos hablando de un programa Agenda Cotidiana Y ahora para hacerte unas preguntas ¿Si puedo? Sí Digo, ¿a qué jugabas vos cuando eras chica, Mónica? No te escuché, perdón ¿A qué jugabas vos cuando eras chica? Jugaba a las muñecas Jugabas a las muñecas, estaba Sí Digo, ¿jugaste a la escondida también? Obvio Porque digo, esto es un programa de radio Que estamos haciendo, digo, sobre La música Digo, la música que se escuchaba antes Digo, y a lo que jugaban, ¿no? Sí Digo, ¿y qué música escuchabas? Digo, sé que por ahí que te gusta la salsa Sí, eso es ahora Sí, eso es ahora Pero, la pregunta hacia dónde vas ¿Cuándo era chica o hacia, en qué momento? Digo, cuando Digo, cuando empecé a escuchar música ¿Qué música te escuchaste? Digo, ¿qué música te gusta o te gustaba? O, digo, te identificabas con algún tipo de música Con algún tema Siempre me gustó mucho la música romántica Luis Miguel, Julio Iglesias, Ricardo Arjona Sí, eso sí Eso más ahora, ¿no? En el momento era Era Música inglesa, ¿no? Yo me gustaba Sí Y ahora, en el momento, ya lo sabes La salsa, me encanta y todo eso Digo, ¿y para chiviar en algún cumpleaños de 15, en algún casamiento? Digo, ¿con qué chiviabas? Ay, vos sabés que la música brasileña es sorpresa para eso, ¿no? Todo ese tipo de música es para eso Sí, por ejemplo ¿La cumbia? No mucho O sea que vos No, no Digo No, no La cumbia no No Sopra contrariar, lambada Eso, 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 eso ahora Pero la cumbia nunca, ¿eh? No, nunca Nunca me gustó Mónica, buenas noches Ana te habla, ¿cómo estás? Sí, hola ¿Todo bien? Todo bien Mónica, hay una pregunta ¿Y de acá qué música te gustaba? O si te gusta alguna ahora ¿Tipo de música o algún intérprete en especial o algo acá uruguayo, nuestro? Y acá, Rada, me encanta Rada El negrito de oro, ¿no? Exacto Pero Rada, ¿qué es lo que te gusta? ¿La nueva etapa de Rada o la etapa de antes de Rada? No, la etapa de antes La etapa de antes Sí, sí La etapa de antes Muy bien, Mónica Bueno, Moni Sí Un placer hablar contigo Igualmente Bueno, nos estaremos viendo Beso grande Bueno, besote Igualmente Que pases bien Muchas gracias Por favor, a las órdenes Bueno, Mónica nos decía que le gustaba un poco de todo, ¿no? Sí Más bien la música melódica La música melódica Claro, las mujeres somos más romanticonas, ¿no? Nosotros no Nosotros somos más Más para qué, por ejemplo Bueno, el caso tuyo es la salsa Sí Lo tuyo es la salsa Lo mío es Salsa, sí Total Sí, es una pasión ¿Y la salsa de tomate? No, esa es otra No, no, no La salsa, salsa Que se baile La bachata también Ah, pues estoy entre dos pasiones Entre, digo La salsa puertorriqueña y la salsa cubana ¿Cuál es mejor? ¿Cuál te gusta más? ¿Son diferentes? Digo Depende para qué la tomes Por ejemplo Para bailar y para exhibirse Salsa puertorriqueña Para chivear la salsa cubana Ajá Un que, digo, no dejo reconocer que la salsa cubana es la salsa madre Claro, exacto La salsa de Celia Cruz Sí, Celia Cruz, lo mamán de Cuba Ajá De Mario Macito Rivera Hola 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 Hola, estamos con Daniela, ¿no? Estamos con Daniela Bueno, te estoy hablando de un programa de radio Mi nombre es Fabián Digo, es un programa Digo, agenda cotidiana Digo, te vamos a hablar Digo, qué te gustaba Digo, qué jugabas cuando eras niña Digo, qué música te gustaba antes Digo, qué música te gusta ahora A ver, decinos Digo, qué jugabas cuando eras niña Bueno, mirá, te cuento Yo cuando era niña jugaba mucho A que me gustaba bailar Obviamente, como hasta ahora Aparte de jugar con muñecas Me gustaba bailar Me gustaba mucho candombe cuando era chica Yo salía con mis tíos Que tenían una comparsa Y bailábamos Y salíamos a bailar Este candombe Y obviamente que ahora de grande Estoy tratando de ir a unas clases De salsa y bachata Porque me fascina el baile Intentando poder bailar Y hacer lo que me gusta Digo, y dentro de la música La música de antes Digo, qué te gustaba Digo, con qué chiviabas Digo, no siendo la salsa y la bachata No, era candombe Me gustaba lo que era Este, el tema de los programas Que se bailaba antes Este, me gustó En realidad me gustaba de todo un poco Sí Digo Cumbia, música tropical Sí, sí Cumbia Me gustaba este Chiviar con Yuya Me gustaba el reggaetón Con Yuya Me gustaba este Muchísimo esta otra muchacha Este La de los Ahora porque ahora no me salen los nombres Pero Marta Sánchez Sí Desde un poco más grande Pero tal Me gustaba mucho también Shakira Shakira también Sí Todo eso me encantaba Y después está Después digo Descubriste tu gran pasión Que fue la salsa, ¿no? Sí La salsa y la bachata Sí Sí Muchísimo Sí ¿Para qué tengo una compañera Que te va a hacer unas preguntas? Bueno, cómo no ¿Cómo estás, Daniela? Mi nombre es Ana ¿Todo bien? Ah, Daniela, muy bien Encantada Igualmente Daniela, y escuchame A Mónica, la otra oyente Que estuvimos al aire Recién le pregunté La misma pregunta que te voy a hacer a ti Música uruguaya ¿Qué te gusta? ¿O qué te gustaba? Ahí está el tema Sí, uruguaya Mucho, mucho Sos muy internacional Me parece Exacto Te vas más a lo internacional A lo latino Exactamente Sí Sí Y uruguaya algo así Que vos digas Me gusta De ahora O de antes No Es que en realidad También es muy mezclado Porque si me pones a perder Vas a decir Ves, me gustaban también Los redonditos de ricota Que escuchaba Roca argentino Roca argentino Roca argentino Y me gustaba Marcaron una época Esa también me gustaba muchísimo Soda estéreo Roca argentina Por eso te digo, Daniela Vos sos internacional Ella funciona todo ¿Viste? Por eso funciona todo Me gusta de todo un poco Por eso te digo Sí, a mí me encanta la música en general también Me gusta de todo un poco también Si tengo que bailar, por ejemplo, en un tango También me gusta Porque se me gusta todo en general El tango es divino verlo bailar Es hermoso Bien bailado el tango es espectacular El tango es divino Es hermoso Sí, 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 sí Pero con Daniela me parece que nos une una pasión Que es la salsa y la bachata, ¿no? Yo creo que sí Sí, creo que sí Muy bien, Daniela Pero también, digo Tenés una asignatura pendiente Que sería bailar en las llamadas, ¿no? Sí, me gusta muchísimo El candombe me gusta muchísimo Sí, no, el candombe mueve Sí, sí, me gusta mucho, sí Bueno, Dani Bueno Gracias por Gracias por estar y gracias por No, gracias a ustedes por llamarme Y poder, por lo menos, opinar Y decirles algo que a ustedes les pueda servir también Digo, todo suma Digo, la opinión de los oyentes Todo suma, ¿no? Bueno Bueno, Dani, nos estamos viendo Bueno, me alegro muchísimo Por favor, beso grande Un gusto, Daniela Un gusto, que pases muy bien Muchas gracias Gracias, chao, chao Bueno, digo Opiniones diferentes, ¿no? Totalmente Totalmente Viste, una nacional La otra internacional Y bueno Esa es la variedad de nosotros ¿No? De los seres humanos en general ¿No? Bueno, ahora les voy a presentar La carterera de espectáculos Vengo con el teatro hoy Les voy a presentar Tres espectáculos de teatro ¿Qué? Digo, ahora en las vacaciones Ya se terminaron las vacaciones No, no se terminaron Para los privados siguen Una semanita más Ah, pero que yo sepa Se terminaron hoy Bueno, pero para los públicos Sí, los colegios privados Siguen una semanita más, ¿no? Les voy a presentar La cartelera de teatro Es una presentación exclusiva De teatro movie En vacaciones de julio Venía movie El gran Gustav presenta Moltovene El monólogo que fue éxito De crítica y taquilla en 2015 Vuelve por tres funciones ¿Te gusta Gustav? Me gusta ¿Te gusta Gustav? Me encanta Gustav A mí también Me apasiona Me encanta Gustav Un ídolo Lo veo y ya me río Porque es bueno El viernes 15 El 22 Y el 29 de julio A las 22 horas O sea, estos tres viernes Sí Se va a estar presentando Gustav En la sala teatro movie Del Montevideo Shopping Bueno, tenemos también En segundo lugar Sala Dos Tercios Este espectáculo Que es a partir de objetos Brindados por el público Los actores crean Dos personajes En cada función ¿Te volverás a encontrar Con esa mujer Que te habló en el ómnibus? ¿Quién se esconde Detrás de la mirada Que cruzaste con ese tipo En la calle? A tu lado Un desconocido Con el que vas a compartir Esta obra de teatro Sala Dos Tercios Es una sala de espera Un lugar donde vamos a esperar Porque siempre Estamos esperando algo Esta función Este espectáculo Sala Dos Tercios Va todos los jueves De julio A las 22 horas Y después Por último Tenemos Arturo y Clementina ¿No? Que es un espectáculo Para niños Va todos los martes De julio A las 18 horas Al casarse Va a estar Como ya dijimos Todos los martes De julio A las 18 horas En vacaciones Venía Mubi Bueno, ahora vamos Bueno, nos vamos Al tema mío O sea, al tema Que voy a tratar yo Que es Ya lo estuviste Más o menos Preguntando A las oyentes A qué jugábamos En la época de antes ¿A qué jugabas vos Fabián, por ejemplo? Al fútbol Al fútbol Así Pero como En el barrio En la calle En el barrio Teníamos un cuadro de barrio Bueno, jugábamos todo el fútbol Digo, supe jugar al manchado También en el liceo Han cambiado mucho ¿No? El tema de los juegos De los niños de hoy Con los niños de antes ¿No? Que eso es lo que vamos Más o menos Traemos a la mesa Hoy de Agenda Cotidiana A plantear ¿No? Lo que es ahora Digo, con el tema De la tecnología ¿No? De lo electrónico Antes, digo Era diferente todo Interactuábamos más No sé si era mejor o peor Era diferente Pero es distinto ¿Verdad? Totalmente distinto Digo, para mí Digo Los chicos de ahora Te dicen que Digo, que es mejor El tiempo de ahora Que de antes Y nosotros decimos Que es mejor El tiempo de antes Que de ahora Claro Bueno, para ellos Ellos, cuando ellos sean adultos Van a decir que fue mejor El tiempo de antes Claro O sea, lo que pasa es que Yo pienso, digo Que lo que es hermoso En sí Es la infancia Sí O sea, es una etapa que O sea Obviamente nunca vamos A volver a ella No Y pienso que todos tenemos Digo En la mayoría de los casos ¿No? Digo Más allá de Diferentes cosas O diferentes situaciones Que nos haya tocado vivir A todos Porque todos tenemos Una vida diferente Obviamente Este, pero Digo, la infancia Digo Pienso que es una de las partes Más lindas Hay que disfrutar La inocencia Hay que disfrutarlo Cada minuto Como si fuera el último Exacto, exacto Bueno, en aquella época Por ejemplo ¿Quién nos jugó a la bolita? ¿No? Al trompo El trompo ya no tanto Por ejemplo En mi época ya no tanto Tenemos pocos años de diferencia Tampoco Fabián Tenemos tanto Unos añitos No, ya sé Vos tenés 35 Yo tengo 30 No, yo tengo 36 Vos siempre me sacás uno Eso me encanta Porque siempre me sacás uno Yo tengo 30 más 12 Pero bueno, está Bueno, bueno Tenemos 42 Fabián Y 36 yo Por eso Dentro de todo Estábamos más o menos Dentro de la misma época Somos jóvenes Somos jóvenes Por supuesto Adultos jóvenes Somos como el vino Cuanto más añijo mejor Exacto Hay juegos que todavía Digo, tradicionalmente Se siguen jugando La mancha, la escondida Mi hija, digo Mi hija que tiene 12 años Hoy por hoy Digo, yo qué sé La rayuela El elástico Sí Se morían si no tenían el elástico El elástico se les rompía Mamá corriendo A comprar un elástico nuevo La cuerda Saltar la cuerda Exacto, exacto Saltar la cuerda El yo-yo El pata-pata Sí, pata-pata o mete-pata Yo me acuerdo que yo Me mataba con ese Porque me reventaba Los tobillos Con el mete-pata El hula-hula Y otra de las cosas Que pienso que es Totalmente El rin-raj El rin-raj El rin-raj Pero eso A eso iba El jugar en la calle Sí ¿No? Que ya hoy por hoy Ya no se ve No Por un tema de seguridad Digo, en algunos barrios Vos ves que de repente Hay grupitos de repente De niños jugando Pero son muy pocos Sí, son muy pocos Son más bien en calles tranquilas Digo, ha cambiado mucho todo El tema de la seguridad El tema del tránsito también Sí Hay muchísimos más vehículos Sí Entonces los niños Digo, no, no No pueden jugar en la calle Hoy por hoy ¿Quién no jugó a la paleta? A la paleta Pero vos decís la paleta La paleta La paleta Tipo ping-pong así Claro La paleta La paleta Sí, pero eso seguimos jugando Hasta ahora En la playa Es un clásico ¿No? Las guerrillas de agua Las guerrillas de agua Bueno, en carnaval Se sigue haciendo Sí, en verano Las guerrillas de agua La rindraje era como Y siempre los 2x3 Era el mismo vecino Que ya sabíamos que de repente No se enojaba Entonces, bueno Se enojaba un poco Salía cuando ya se aburría De escuchar el timbre Y bueno La escondida La escondida La escondida La mancha Sí Este Diferentes tipos de juegos Este Pero bueno Yo que sé Infinidad Y hoy por hoy El tema Cambió Cambió el tema De los aparatos El tema de la tecnología Que no está mal ¿No? Pero Como que Yo lo que veo Digo que Digo varió Todo eso Cambió mucho Y cambió la interacción ¿No? El cara a cara El estar jugando Cara a cara Entre los niños La interacción entre ellos El ludo Las damas Las cartas La conga Por favor Chinchón en Argentina Que se llama La conga La escoba del 15 La escoba del 15 El robo montón ¿Te acordás del robo montón? ¿Qué peleas con el robo montón? La lotería La lotería El hula hula Por favor Haciendo un movimiento ahí No, parece que Vamos a la llamada Vamos a la llamada Hola Buenas noches ¿Con quién estoy? Hola Habla Omar ¿Cómo estás Omar? ¿Todo bien? Bien Con esta noche fría Lluviosa Sigue lloviendo Más o menos Sigue lloviendo Sigue lloviendo Está frío Bueno, contanos Omar Acá que estamos en Grupo Flash Nuestro programa de todos los lunes En Agenda Cotidiana Contanos ¿A qué jugabas cuando eras chico? Bueno Lo que jugabas Digo Cuando eras chico Bueno Jugábamos a muchas cosas Digo El tema Jugábamos a la bolita A la escondida A la chapita A la chapita Policidas y ladrones Al valero A la rayuela Y a los distintos tipos de mancha ¿No? La mancha color La mancha hielo Que te da como congelado Sí, la mancha color Jugábamos a la tapadita Con las figuritas Ay, las figuritas famosas Las figuritas Al trompo Juego de varones Porque las niñas Teníamos otros juegos diferentes Sí En el tiempo de nosotros Sí, tenían Las niñas jugaban aparte Las niñas jugaban Las muñecas Pero hoy por hoy también Hoy por hoy también Sí, sí Se aislan un poco Pero Estaban jugando Las casitas Las muñecas A todos Y al fútbol También jugabas Me imagino ¿Eh? Al fútbol En la calle Al fútbol sí Jugábamos a la En la calle con los amigos Sí, con los amigos Jugábamos a la ¿Cómo se llama? Todo tipo de pelotas Jugábamos al tenis Jugábamos al frontón Jugábamos a la pelota Y ya hacíamos Y escuchame una cosa, Omar Al rinraje Molestando un poquito a los vecinos ¿Quién no jugó? También Decime que sí Salía allá el vecino rezongón Que no le gustaba que lo molestaran Sí, sí A la señora Que no le gustaba mucho Que jugábamos a la pelota En la vereda También le tocábamos A toda hora Y estaríamos corriendo Y algún vidrio Que se rompió por ahí O alguna puerta Que sonó Y algún vidrio Sí, que después Bueno, teníamos que pagarlo Entre todos Porque después los padres Bueno Nos torturaban Los rezongaban Y eso Y nos dejaban en penitencia ¿No? Unas semanas Por romper Y escuchame una cosa Fabián tiene otra pregunta Para hacerte del otro tema Que estamos tratando Hoy por hoy Bueno, Omar Un gusto Te habla Fabián ¿Cómo anda Fabián? Muy bien ¿Ustedes? Bueno Bueno ¿Qué música te gustaba de antes? Antes Sí Me gustaba Rata Blanca La leyenda y el A y el Mago Un himno Sí En el tema de la música De la música argentina Me gustaba mucho Los redondos Toda la música argentina Fieto Paz Charly García Fieto Paz Todo Y para divertirte ¿Y para divertirme? Sí En un cumpleaños 15 Casamiento Ah Todo Todo lo que Me gustaba más bien El tema de la música argentina Y la música uruguaya ¿Viste? Sí Hoy como está Digo El tema de la música uruguaya Que está pasando Por un buen momento Y eso Pero antes no se escuchaba tanto No Antes no Antes no nos escuchaba tanto Y bueno Éramos pocos los que escuchábamos Sí Cuarteto de No Cero Cuarteto de No Sí Y antes también había Un grupo más fuerte De metal ¿Viste? Los estómagos Los estómagos Sí Y bueno Y antes no escuchaban tanto ¿Viste? Y bueno Nosotros escuchábamos Todos esos temas Sí Más bien De todos esos temas De Y eso Rock and roll Todo rock and roll Y música pesada también Está bueno Está bueno Y para chivear La cumbia En algún cumpleaños 15 Sí También Después que nos tomamos Un par de escopetes Sí No Obvio Solo en los cumpleaños 15 Solamente Solamente Cuando la corbata Te la ponía De vincha Ahí va Cuando venía el cotillón Sí Cuando venía el cotillón Unos cuantos wikis Y eso Ahí sí Ya bailamos cumbia Bailamos todo Sí Ya está Ya Vale todo Sí Los viejos Viste baile que había De calle Que antes Entre todos Entre todos los vecinos Y todo El de la cuadra Y otras cuadras Más que hacían Bailábamos todos Antes era Era diferente Más sano La gente se conocía Entre todos Lo mismo que con los juegos ¿No? ¿Qué pensás con el tema De los juegos? Digo que antes Se podía jugar en la calle Y ahora ya no Digo a ver es impensable Sí Ahora el tema Sí El tema ahora Que si vas a un lugar Y eso Y a una plaza O algo Más bien Tenés que ir más o menos Con algún Y medio supervisado Con el tema De un padre ¿Viste? O alguien que sea mayor Por el tema De que bueno O sea Hoy por hoy Vas a una plaza Y te podés encontrar Digo con gente durmiendo Hay gente que Están consumiendo drogas Y todo Y antes no se veía eso Sí Que se ha de ese entorno Muy difícil ¿Viste? Hay gente tomando alcohol Y eso Y antes no se veía Antes se veía un ¿Cómo se llama? El que tomaba alcohol Que era más o menos Antes le decíamos Se ve y come Pero era uno Que lo conocía Todo el barrio Sí Y no era agresivo Ni nada No tenía problemas Pero hoy por hoy Es mucho Las cosas que pasan Y bueno Y ahí se hace Ese entorno Medio Medio difícil Se perdió esa magia Que había Del poder Hacer esas cosas Antes nos juntábamos 15, 20 botitas Y salíamos a jugar A un parque A una plaza Y no íbamos Con ningún mayor Era distinto Y íbamos niños Y niños y niños Todos juntos Y todos jugábamos Y todos Y llevábamos la pelota Todo Y bueno Nos divertíamos Y no pasaba nada ¿No? Y no pasaba nada Todo sanamente Exacto Bueno Omar Muchísimas gracias No por favor Y seguinos escuchando En Grupo Flash Ahí está Muy buenas noches Dale Que pasen bien Chau chau Bueno ahí estábamos un poquito Con los oyentes Fabián Sí Lo que hablábamos ¿No? Del tema de los juegos Tres opiniones totalmente diferentes ¿No? Claro Y lo que hablamos Del tema del juego Y el tema también De la música Digo que Digo En la sociedad Digo Nos atañen Diferentes temáticas ¿No? Y en el tema De los juegos El tema de la seguridad Sí O sea Cómo digo Se entrelazan Todos los temas ¿No? Los que nos planteaba Omar Por ejemplo De que claro Vos vas ahora Por ejemplo Un grupo de niños Y de repente Claro Es como decía él Hay mucha gente Consumiendo droga Mucha gente Que de repente Capaz que está en la suya Y no pasa nada Como hay gente Que de repente Puede tener alguna Actitud agresiva O un tema de robo O un tema de inseguridad Que ya no podés tener A los niños Y los padres Se quedan con las queces En la boca ¿No? Obvio Sí, no, no Hoy por hoy Es impensable Sí Impensable Inclusive Bueno El tema del tránsito También Digo Vos cruzás una calle Yo me acuerdo En mi barrio Mi barrio La Comercial Sí Yo me crié En la Comercial Y Ahora No hay calle Que vos no cruces Digo que tengas que mirar Más de dos o tres veces Para cruzar Sí De la movilidad De autos que hay O sea Del tránsito fluido Que hay Hoy por hoy Y antes de repente Esa calle Yo me acordaba Siendo niña De repente Que iba a hacer algún mandado O algo Y mi madre de repente Me mandaba Este Yo qué sé Ponele ocho o nueve años Sí Y prácticamente Yo qué sé No es que cruzabas sin mirar Pero digo Como que ya sabías Que no iba a pasar ningún coche Mirabas una vez sola Exacto Ahora no Mirabas una vez sola ¿Entendés? Entonces digo Digo Va por varios Por varios lados ¿No? Pero bueno ¿Qué tenés vos ahora Fabián? La cotización de la moneda Muy bien Que es una presentación exclusiva De Cambio 18 El cambio perfecto Bueno El dólar 29 05 31 05 A la compra y la venta Respectivamente El euro 33 35 35 35 El real 8 30 Y 9 90 Y el peso argentino 1 45 2 45 La cotización de la moneda Fue una presentación exclusiva De Cambio 18 El cambio perfecto Muy bien Fabián Bueno Y bueno Nos estamos yendo Por hoy Programa lindo Que se fue rápido ¿No? Se fue rápido ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y bueno Y un tema Digo Dos temas diferentes A los que veníamos tratando ¿No? Digo Dándole otra Otra mirada Para que vean Que Agenda Cotidiana Tiene varios perfiles Claro Digo Dando vuelta La página Exacto Digo Otro estilo de Agenda Cotidiana Otro estilo de Agenda Cotidiana Pero seguimos siendo los mismos Por supuesto Y bueno A los oyentes decirle Que no nos abandonen Que nos escuchen Y que estamos las 24 horas Por grupo flash ¿Verdad? Y bueno Y esperando que deje de llover ¿No? Porque ya estamos que Hartos de agua ¿Verdad? Es linda el agua Pero es linda cuando uno No tiene que salir a trabajar Bueno Nos veremos Con nuestros oyentes Nos reencontraremos El próximo lunes A las 19.30 En este Tu programa Agenda Cotidiana Muy buenas noches Muy buenas noches Es que su risa iluminaba Hasta el día que ese mal se la llevó Se queda con su foto en un rincón Y sueña Encontrarla 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 ¿Por qué ¿Por qué